Sí, la verdad que nosotros definimos hacer este simposio cada dos años, lo hicimos en el 2022, ahora en 2024, y en realidad este año la característica del simposio es que lo vamos a hacer con los restos de los árboles que la tormenta nos llevó. Nosotros fuimos guardando un poco los ejemplares que tenían un fuste bastante importante, un porte, digamos, de importancia, y también ciertas especies que por ahí Claudio nos fue indicando, esas nosotros las tenemos reservadas. Justamente hay árboles que eran muy lindos, muy grandes, de muchos años, y lamentablemente la tormenta los arrancó de raíz, había hecho mucho daño, y bueno, los tenemos ahí en el acopio. Esta tarde los vamos a ir a ver para empezar ya a elegir con cuáles Claudio piensa que va a trabajar, después en base a esta temática que va a tener, digamos, mucho que ver con todo lo que es la naturaleza, pero también con figuras humanas, como él decía también de todo lo que es las leyendas, porque hay varias leyendas que son muy típicas, digamos, de la zona. Sí, y hay muchas. Y hay muchas. Entonces, bueno, también depende, creo que él después va a ir eligiendo con el escultor, me parece, la temática, y en base a eso asignar el material, ¿no? Claro. Así que, bueno, nosotros vamos a arrancar el martes 24, y va a finalizar el domingo 29. Hoy estuvimos organizando cómo van a ser los distintos momentos de este simposio. Vamos a arrancar con un acto de apertura el martes 24 de septiembre a las 10 y 30 horas. Este año, entendiendo que la Plaza Colón está siendo intervenida, está siendo puesta en valor, el lugar que decidimos por un tema de cercanía también con todo lo que hay que proveer al simposio, va a ser la Plaza San Martín. Ahí va a ser el lugar donde se va a dar este simposio durante estos días. A las 10 y 30 del martes 24 va a arrancar el simposio. Ahí, bueno, los horarios de trabajo de ellos van a arrancar ese día. Ya por la tarde van a estar trabajando, o sea que la gente por la tarde va a poder a lo mejor ver el inicio, que es totalmente diferente a lo que va a haber el domingo o el sábado ya por la tarde. Y bueno, esperamos que las escuelas puedan visitarnos. De hecho, ya estamos invitando a las escuelas, a distintas instituciones. El sábado va a haber un evento que me gustaría que vos lo comentes, que va a estar muy bueno. Va a venir Julio Melto, que es de San Luis, la provincia de San Luis. Cristian Carrillo, que es de San José, del Cajón de Maipo, de Chile. Yacimel Kucharsuk, que es mi hijo, que ya había estado participando en el anterior, haciendo el guarda del tren. Y bueno, él por segunda vez va a estar compartiendo este simposio, al igual que Gabriela López, de La Pampa, de General Pico, que había estado haciendo a la niña con los zapallos, que está colocada en la esquina. En la rotonda de mi casa está. Va a venir Raúl Alvarado, que es de La Paz, de Bolivia. Fernando Rosas, de Mendoza. Ricardo Álvarez, de Tucumán. Marcelo Barolo, como el crédito local. Va a estar trabajando ya ahora oficialmente como escultor. También participó de la edición anterior, compartiendo la parte de hierro, con el correntino que había trabajado la hidrofusión allá en Chapa. Pero ahora va a trabajar en madera, Marcelo. Es un desafío también. Es un desafío, pienso para él. Bueno, pero bueno, corajudo para adelante. Se da mañaca para todo. Y bueno, Claudio Kucharsuk, yo, quien les habla, que voy a estar trabajando también con madera. Buenísimo. Este es el plantel que hemos ido seleccionando. Y bueno, siempre buscando lo mejor, buscando un poco los escultores que puedan responder a la exigencia de un simposio. Porque no es para todos. Hay que trabajar al ritmo de terminar la obra. Hay que saber atender las consultas de las escuelas. No todos los escultores le interesa, digamos, esto es una lógica que rompe con el prototipo de artista que siempre trabajó solo en su taller, que no le gusta que nadie lo moleste. Acá es distinto. Por eso uno busca siempre que se responda a eso.